Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Lo saluda Karina Galvez. La influencia que tiene la música clásica y cómo se la enseñamos a la juventud. Para hablar de eso y de mucho más, está con nosotros Patricio Jaramillo. Él es, entre otras cosas, director, ha sido director de la Orquesta Sinfónica, coordina una fundación, un grupo que se llama Armonía. También es el director de un conservatorio de música que se llama Nicolo Paganini y es graduado, entre otras cosas, en Ciencias de la Educación con la especialidad en Pedagogía Musical. Patricio, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu arte y tu conocimiento con Ecuador entero. Hola Karina, para mí también es un gusto estar aquí contigo y expresar unas experiencias muy gratas que yo las he tenido y las he vivido en todo este trayecto de vida artística y musical que ya llevan algunos años. Y es una vida musical que te ha llevado por muchas partes de Ecuador entero y también a dirigir gente de otras partes del mundo. ¿Estudiaste en Loja? Sí, yo estudié en el Conservatorio Salvador Rostamante Selye de Loja, estudié violín, allá obtuve mi título. Inmediatamente terminé el bachillerato y me trasladé a Quito, tuve una oportunidad de audicionar para la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador y fui admitido, es en el año 89-90. Pues entonces apenas terminé de estudiar el Conservatorio de Loja, me trasladé a Quito, teniendo una actividad de orquesta por lazo de cinco años. Esos cinco años fueron bastante nutritivos para mí, experiencias muy buenas que adquirí en el ámbito profesional, pero siempre uno, el músico es del mundo, dice, entonces uno no sabe dónde uno va a parar. Y surgió una oportunidad de venir acá a Guayaquil a audicionar para la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Ahora, comenzaste estudiando violín, pero para la Orquesta Sinfónica de Guayaquil tocas viola. Sí, bueno, yo ingresé en Quito ya como violinista, pero hubo una oportunidad y bueno, la viola es un instrumento bastante escaso que requiere mayor promoción y chicos que se animen a estudiar la viola, pero en la Sinfónica Nacional había pocos integrantes. Entonces yo le dije al maestro en ese tiempo, el maestro Álvaro Manzano, le dije que me gustaría cambiarme a tocar viola en la orquesta y él accedió, me dio una licencia más o menos de un mes para que me prepare y pues luego adicioné ya como violista y me fue muy bien, llegué a ser principal de las violas en la orquesta y luego ya viene lo que me trasladé a Guayaquil y a audicionar también como violista en la Sinfónica de Guayaquil. Ahora, entre otras cosas eres director titular de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil desde el año de 2010 y ahí es donde puedes juntar este conocimiento tuyo de música junto con el conocimiento de pedagogía musical porque justo te toca trabajar con juventudes. Sí, bueno, el asunto de enseñar viene mucho tiempo atrás también porque también fui parte de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador aquí en Guayaquil, del cual fue su coordinador, fue su director. Yo formé la primera orquesta infantil en el año 1996. Cuando dices infantil, ¿más o menos de qué edades estábamos hablando de los niños? De 7 a 12 años, los chiquitos, y con ellos empezamos a generar un proceso, un trabajo formativo para darles una opción de vida a los niños y de que tengan en sus manos una herramienta musical con las cuales pueden también tener una profesión. En el año 2010 fundé y creé la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil, con la cual ya estoy trabajando 7 años y hemos tenido una difusión bastante importante y también de formación con jóvenes guayaquileños. Ahora, el Conservatorio Nicolo Paganini que diriges, tengo entendido que son muchos años los que tienen que estudiar en este conservatorio e incluso el grado es similar a graduarse de una escuela secundaria. Sí, bueno, el conservatorio tiene su pensión académico de bachillerato. Los alumnos que ingresan pues obtienen después de 11 años de estudio su título de bachiller en artes con especialidad en el instrumento. Y eso es lo que venimos trabajando ya desde el año, desde hace 10 años justamente, que ya tenemos tres promociones en el conservatorio y que esto se vincula justamente a dar la oportunidad a jóvenes integrantes de la Orquesta Filarmónica Juvenil. Ellos reciben también su formación, parte de ellos reciben su formación en el conservatorio y complementan sus estudios musicales para poder especializarse en su instrumento. Qué maravilla. Si mal no recuerdo, uno de los casos es el caso justamente de tu hijo, que se graduó del conservatorio musical Nicolo Paganini antes de graduarse de su escuela formal, normal, entre comillas, secundaria. Y eso implicaba que entonces podía incluso ir a tomar clases en la universidad, a pesar de que todavía no se graduaba de la escuela secundaria. Sí, un tiempo hubo por disposiciones ministeriales, porque los alumnos cuando ingresaban al conservatorio y obtenían su bachillerato sin ser el requisito tener el bachillerato general del colegio. Por eso que mis dos hijos inclusive terminaron su bachillerato del conservatorio antes, antes de graduarse del colegio. Y mi hijo pues empezó dos años, antes de graduarse del colegio estudió a la universidad. Entonces es una ventaja de que inicia muy temprano y obtiene sus conocimientos y su título a temprana edad también. Y su título. Hablando de hijos, he tenido la oportunidad de ver tocar a tus hijos y de aplaudir a la Andreita, yo soy fanática de la Andreita, porque este enseñar música clásica a la juventud, en el caso de ustedes, de tu esposa y tú, comienza también en casa. Así es, sí. Bueno, nosotros con mi esposa siempre hemos estado en la parte de formación, en la parte de música, en la parte de las orquestas juveniles, infantiles. Y mis dos hijos, Andrea y Cristian, pues ellos, para no dejarlos en casa, siempre nos acompañaban a las clases, a todas las actividades, hasta que hubo el momento que ellos empezaron ya a aprender el instrumento. Qué lindo. Un gran ejemplo de qué hacer con las criaturas y llevarlos con ustedes. Si ustedes no son músicos, entonces pueden guiar a sus jóvenes, a sus adolescentes, a sus niños, a escuelas musicales. Es momento de hacer una primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con el maestro Patricio Jaramillo. Él, como violista, ha realizado presentaciones con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador en Venezuela, en Alemania, en Francia, y también con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Ha estado en New York, en Washington, en New Jersey. Ha hecho una gira por Cuba, también en España y en Italia. Y tenemos el honor de tenerlo aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura y el privilegio de muchos alumnos de tenerlo como profesor y director de sus instituciones musicales. Patricia, un poquito antes de la pausa, conversábamos que con tu esposa, tienen este grupo que se llama Armonía, en donde también incluyen a los hijos y también a veces están otros alumnos de las agrupaciones que tú formas. Sí, bueno, el grupo Armonía inicialmente es un trío de violín que toca mi esposa, viola yo, y un pianista. Actualmente nos acompaña Gustavo Vargas, que conformamos el trío. De acuerdo al tipo de evento o programa que vamos a preparar, pues incluimos a veces a nuestra hija Andrea, a Cristian en la percusión. ¿Qué toca Andrea? Andrea Chelo. El violonchelo. El violonchelo. Y mi hijo Cristian es percusionista. Ajá. Ahora, ¿cuáles son los retos de enseñar música clásica a la juventud? Los retos de enseñar música clásica es un poquito complicado. Llegar a las metas, sobre todo en este mundo bastante voluble y bastante variado con los ritmos que vienen, con la injerencia, se puede decir, de varios géneros musicales. Sin embargo, la música clásica es una, yo considero la columna vertebral de un músico en su formación. Y es muy importante que todos los jóvenes que ingresan a la música clásica, pues la lleven, la lleven correctamente y la adentren, se puede decir, en su espíritu, en su, decía mi profesor, que te entre en la sangre para que la tengas ahí. Y luego sí, puedes dispararte en cualquier otro género. Pero por eso la música clásica es la columna vertebral que hay que aprender. Totalmente. Y eso sería interesantísimo que tanto las personas que nos escuchan aquí en Mesa de Análisis como padres o los chicos que nos puedan estar escuchando, sepan que, por ejemplo, en caso de música, a veces admiramos a personas, rockeros, que hacen mucha bulla con percusión, pero no sabemos que hay en realidad un estudio formal clásico que justamente los permite, digamos, crear en base a este clasicismo y llegar a una excelencia en rock. Lo tenemos, por ejemplo, en el caso de John Lennon, en el caso de los Beatles, en el caso de Freddie Mercury. Juan Luis Guerra también. Juan Luis Guerra, en el caso de nuestros músicos hispanos. De la misma manera que tú no puedes decidir que eres pintor porque de repente tomas algo de óleo, lo mezclas, dices que es un abstracto y ya eres pintor. Para llegar a ese abstracto, los pintores fueron a través de una enseñanza formal de pintura, a través de una escuela. Normalmente una escuela de bellas artes o una escuela de artes plásticas. Entonces es fundamental, entonces, la enseñanza clásica, la disciplina. Sí, es básico. Es muy importante tener la escuela clásica en la formación de un músico. Luego sí especializarse en jazz, en, qué sé yo, boleros, diversos tipos de géneros. Y hablando de diversos tipos de géneros, justamente, por ejemplo, en este CD de Armonía que nos has traído hoy día, hay cosas, hay canciones como, por ejemplo, Close to You, de los Carpenters, o Malena, que es un tango, natalí, que nos hace acordar de la revolución de octubre, pero cantada en francés, My Way, la bohemia, el rosario de besos. Y esto de Rosario de besos me trae también la idea de que, entonces, estos músicos adolescentes o niños que aprenden a través de las diferentes actividades que ustedes utilizan, también entonces aprenden a querer a la música ecuatoriana. Por supuesto. Ese es nuestro principal punto en la formación de los chicos. Siempre en nuestros conciertos, en nuestras programaciones, incluimos música ecuatoriana. Ahí tenemos la orquesta de niños del conservatorio, en donde ya interpretan sus pasillos. Entonces, la orquesta filarmónica juvenil generalmente está tocando música ecuatoriana en sus programaciones, sin descuidarse, lógicamente, de la música clásica y de su formación. Pero es justamente que tenemos que inculcarlos a que no se pierda ese valor, el amor a la música ecuatoriana. Tú eres graduado en pedagogía musical. Escuché en algún momento que incluso esta música, la música clásica, puede ayudar a niños, por ejemplo, con autismo o con algún otro tipo de limitación cognitiva a desarrollarse. Y a veces encuentras unas sorpresas increíbles a través, digamos, si se canaliza su energía a través de la música. Sí, por supuesto. Está comprobado que la música ordena el cerebro, ordena y organiza la parte del entendimiento, se puede decir. En el conservatorio llegan chicos con los papás que dicen que son muy hiperactivos. Generalmente uno dice hiperactivo, no. Déjenmelo a mí un ratito y ya le devuelvo a su hijo. Es la música. Qué interesante. Y en algún momento hasta los papás cuando los ven subir al escenario no lo reconocen porque la disciplina que empiezan a adquirir, se sientan tranquilos y cómo tocan el instrumento es un cambio notorio en la formación. Ese es un tema interesantísimo al que me gustaría regresar. Es momento de hacer una pausa nuevamente en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ya regresamos con más de El Maestro Patricio Jaramillo. Mesa de Análisis Arte Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con el Maestro Patricio Jaramillo. Él como director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Guayaquil y como rector del Conservatorio de Música Nicolo Paganini ha realizado importantes convenios de proyectos musicales como la creación de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de la Universidad Técnica de Machala, la creación de la Orquesta Filarmónica Infanto Juvenil de Milagro, con la Universidad Estatal de Milagro, en la cual fue su director titular. O sea que hay bastantes, bastantes anécdotas seguramente que contar de los jóvenes y adolescentes que han pasado por las aulas de ustedes. Sí, por supuesto. En base a nuestra experiencia y sobre todo por los resultados que hemos tenido con la Orquesta Filarmónica Juvenil, han habido acercamientos de instituciones para crear lo mismo y hacer unos núcleos similares en otras ciudades, aprovechando el tiempo libre de los jóvenes y niños y el talento que existe en otras ciudades. En Machala fue una experiencia increíble de dos años que estuvimos allá y tengo entendido que el proyecto ya sigue caminando normalmente con otros maestros. En Milagro también fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros, el llegar con nuestros maestros a formar a jóvenes de Milagro. Y en fin, todas estas experiencias a nosotros nos gratifican y que den los resultados que nosotros esperamos. Ahora, como padres, cuando nosotros le decimos a pedagogos musicales como Patricio Jaramillo, tome a mi adolescente, haga algo, ¿con qué te encuentras? En primer lugar, quien tiene que tener ganas es el niño, de venir. Nosotros no cogemos a niños que de repente es porque la mamá le gusta o que no quiere que esté en la casa o que la mamá le gusta la flauta o el piano y quiere que su hijo también sea igual. No le decimos, tranquila, déjenos aquí, él va a elegir su instrumento, él va a hacer lo que él quiere, su instrumento, y va a aprender lo que a él le gusta. Una vez que estén en nuestras manos, viene el trabajo ya de apreciación musical, aprenden a escuchar los instrumentos, aprenden a escuchar diferentes estilos de música, dentro de la música clásica, y se van acondicionando a un ambiente propicio y adecuado a la música. En primer lugar, disciplinarse. Disciplinarse porque el estudio de la música requiere de concentración y disciplina para aprender, porque es un lenguaje y es un idioma que requiere de ellos aprenderlo. Son códigos, la música son códigos que ellos necesitan aprender. Una vez que ellos se encarrilan, pues viene la motivación, la motivación de los pequeños conciertos en público, la gratificación de tener su primer concierto en vivo, y ellos nunca han esperado eso. Y lo que decías tú también, la posibilidad de tener una fuente de ingreso. Por supuesto, eso viene más adelante. Ellos, conforme van adquiriendo esa experiencia, van viendo que la música va siendo parte de su vida, y va a llegar el momento en que ellos, cuando tengan que decidir por la otra carrera, que desde chiquitos la mamá o el papá les están diciendo, tienes que ser abogado, tienes que ser médico, ellos van a decidir, si tienen el nivel musical bien puesto, ellos van a decidir, no, yo voy a seguir con la música, o voy a seguir con la ingeniería. Si ellos se van por otras carreras, pues nosotros estamos igual de gratificados, porque por lo menos vamos a tener gente y personas que van a apreciar la música. Pero si logran ser músicos, son parte de nuestro mundo musical. Y estaremos acá aplaudiéndolos. Y de hecho, hay algunos jóvenes que han salido de las diferentes instituciones o de diferentes orquestas que tú has dirigido, que han logrado llegar a altos sitiales en diferentes partes del mundo. Sí, por supuesto. Tenemos algunos integrantes de la Orquesta Filarmónica que están estudiando en Estados Unidos, ya tienen un doctorado en flauta, están estudiando una maestría en cello, tenemos destacados integrantes que están en San Petersburgo, también en Argentina, en México, y que en algún momento ellos vienen de vacaciones y se integran a la orquesta para compartir un momento sus experiencias también y darlas a los chicos. Pero eso es muy motivador porque ahí está nuestra formación y nuestro apoyo que les hemos dado siempre. Claro, motivador para ustedes para seguir en este camino maravilloso de la enseñanza musical a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes. Es motivador también para justamente los alumnos de poder ver que alguno de sus compañeritos está estudiando afuera o que puede venir a compartir sus experiencias de lo que han logrado a través de ese camino musical que han escogido. Claro, y son los ejemplos, son los ejemplos. Los niños que vienen, miran a los chicos que ya tocan, tienen buen nivel, dicen yo quiero ser así o quiero ser mejor que ellos y se preparan. La motivación, la motivación es muy importante. La motivación, claro, el trabajo no es solamente de nosotros que conste, también viene del apoyo de los padres. Somos, es como decir, una mesa de tres patas. Ya. Los papás, los profesores y los chicos. Cada uno con su compromiso. Si uno de esos falla, la mesita se cae. Qué maravilla. Y eso tenemos que lograrlo. Qué maravilla. Compromiso y disciplina, tanto en el arte como en cualquier otro enfoque que quieran darles para sus hijos. Muchísimas gracias, Patricio Jaramillo, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes también, nuestros televidentes de todo Ecuador. Soy Karina Galvez. Este es su programa, Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Y hoy estuvimos conversando justamente sobre la importancia de la enseñanza de música clásica en nuestra juventud. Este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Los espero la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!